Ese que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare el mundo Solamente si me toca Yo quiero tenerte admirado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoro solo con verte Y así de repente en ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo se paran las horas Quédate conmigo no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Manuel Turismo Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna Y yo soy la cura para tus dolores Te traje mil flores hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Lady, tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Y sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Pero yo voy a llevarte Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Lady, tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Y dímalo Siguiente yo Manuel Turizo Manuel Turizo Julián Turizo Sensei La industria y Change tracks Baby My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be If you wanna stay with me You'll listen to everything If you wanna love by me Forget all of your feelings I will never hurt you, baby If you wanna listen to me A lot of diamonds on my wrist Flex my heart on the beat, 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 beat I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be Maggi J Me dijeron en la calle Que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron Pero amores, yo no ando buscando Ando suelta Yo no necesito Ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú Que me mantenga Deja ya tu jueguito Tú no me enamoras Yo no necesito Un hombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo Yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si es lo que quieres Que es que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Tranquila mami Que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente Y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise alguien como tú Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando Tengo un hombre que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres Es que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, y no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que por qué me dejamos